Hola y bienvenidos a otro módulo, a otra parte de nuestros tutoriales de Android Kotlin Hoy vamos a ver un poco cómo funciona el diseño de una aplicación Vamos a primero trabajar un poco en sus colores Y luego pues para ver cómo se puede utilizar en distintos sitios de nuestra aplicación Y luego vamos a utilizar por primera vez un elemento externo que no es nuestro Para ayudar más al desarrollo de nuestra aplicación Y vamos a utilizar el material design Para empezar vamos a trabajar un poco con los colores y vamos a ver qué significa esto Estos colores de aquí funcionan muy similares a los strings que vimos antes Con la única diferencia es que en vez de crear un string Estamos creando unas variables que se llaman color Para fijar distintos colores con unos nombres que nosotros queramos darle Este de aquí, para utilizar los distintos sitios de nuestra aplicación La idea es que cuando una empresa o cuando nosotros hacemos una aplicación Solemos definir sus colores corporativos Y esos colores se suelen repetir en muchos sitios Digamos por ejemplo Que queremos que el texto en toda nuestra aplicación tenga un color concreto Por ejemplo Vamos a definir un color En name Vamos a llamarle color font Y que el color del font Bueno, generalmente te permite elegir Y si no te permite elegir estamos fritos ¿No? Bien Ok Ok El color del font se define Vamos a definirlo ahora Antes de entrar en la definición Voy a tener que explicar un poco Qué son estas letras de aquí Los colores en programación se suelen definir con valores hexadecimales RGB O sea, red, green y blue Y es la combinación de rojo, verde y azul ¿De acuerdo? Ahora Mientras Si es 0, 0 ¿De acuerdo? Es Eh Sería Red, green y blue Es igual a Dos números Dos números Dos números ¿Ok? Está reservado Dos para red Para rojo Eh Dos para Para verde Y dos para Para azul Siendo que la combinación de los tres Nos resulta Un color cualquiera De toda la paleta de colores Que solemos tener ¿De acuerdo? Eh Aquí Vais a dar cuenta Que bueno Pero aquí hay uno Hay dos Cuatro Seis Y aquí Salen Ocho ¿No? O sea, que hay aquí ocho ¿Qué significa El último? Pues el último es el A ¿De acuerdo? Que nosotros en algunos sitios Vamos a ver el A RGB El A significa La opacidad De nuestro De nuestro De nuestro De nuestro De nuestro color Es decir Que si lo dejamos en FF Que es opacidad total Lo que va a pasar Es que Eh Es que no va No va a tener No va a tener Semitransparencia Mientras que Si lo dejamos en 00 Va a ser totalmente transparente ¿De acuerdo? Eh Los colores suelen variar Eh Desde 0 Hasta F Es decir El máximo valor que puede tener B Es FF Y entre medias Tenemos desde A Desde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Y F Esos son todos los valores Que puede tener Entonces En un principio El valor AA Es una cosa AB Es otra 2B Es otra Y etc ¿De acuerdo? En el caso de la Por ejemplo El ejemplo que tenemos aquí Del color negro Para poner tener negro Hay que tener todos a 0 0, 0 La B 0, 0 La G 0, 0 La R Y FF La A La transparencia Porque si lo ponemos A Por ejemplo En vez de FF Espera Me he cargado Le ponemos a 4, 4 Vais a ver aquí Que se ha puesto más Más claro Más gris O sea Más opaco ¿De acuerdo? Bien Nosotros vamos a crear Una fuente nueva Vamos a poner por ahora Que sea FF Digamos Yo voy a adivinar ¿Vale? 3 AF 1 1 1 D 2 Bueno Yo me lo he inventado Ahora mismo me salió eso ¿De acuerdo? Podría Cuando ya tengo el color aquí Podría pinchar en el cuadradito E ir jugando también con esto Y aquí además me sale Podría ir cambiando los colores Yo en las fuentes Suelo ponerlo más oscuro Por el hecho de no De no Bueno ¿Vale? Así Vamos a dejarlo Esa es la fuente que voy a usar Me da igual La A es esto Daes cuenta que aquí Como va cambiando De 100 a tal La A es esto Entonces Lo puedo poner así O lo puedo poner así ¿Por qué me lo está poniendo en números? Esta es la representación numérica De el hexadecimal Es solamente eso Mientras que la A No es numérico Es el porcentaje Por lo que no ¿Vale? Aquí inclusive me lo pone Podríamos inclusive pasarlo a UE Y eso Que es otra forma de representación A mí por ahora Lo voy a poner A 80% de saturación Y eso ¿De acuerdo? Vale Esta es ColorFont Este ColorFont Lo voy a utilizar En Otros Sitios Por ejemplo aquí Digo que mira Esta es la fuente Que quiero esta Entonces si me voy a este TextView Y me voy aquí A Font Y si no lo veo Pues pongo aquí arriba Font Voy a buscarlo Veo que no hay Si escribo Color Aquí sí que me sale TextColor Ahora mismo por defecto El TextColor Es uno que tiene él Que no sé cuál será Es uno propio ¿Vale? Ahora me lo puso Porque lo he puesto Pero si yo ahora Pongo ColorFont Así Color Arroba ColorFont Arroba Arroba Color Barra ColorFont Y pongo un Enter Va a coger Exactamente el que le puse ahí Y si me voy aquí Lo mismo Color Bueno Arroba Color ColorFont También ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Pues que el color es terrible Porque no se ve bien Yo Puedo volver ahora aquí Y decirles a que no me gusta ese color Porque es demasiado claro Voy a bajar a más oscuro Y más fuerte A ver si puedo encontrar algo más O sea Rojo puede ser Pero lo que quiero es Que se vea Vamos a dejarlo ahí A ver si esto funciona mejor Me vuelvo allí Bueno Ahí se ve un poco mejor ¿De acuerdo? Con esto Creo Lo que es ese famoso Esa variable Color Y la puedo poner a cualquiera A todos los textos de mi programa De esa manera Cuando cambien Cuando cambien valor de color aquí Va a cambiar en todo el programa Y no es solamente para las fuentes Yo puedo venir y hacer otra cosa Puedo decir Así Voy a poner Color Botons ¿Vale? Y yo puedo venir Y decir Mira ¿Sabes qué? Los botones Quiero que tengan todo color verde ¿De acuerdo? Le pongo ese Copio este Me voy aquí otra vez al xml Y cojo que los botones Que veis que tienen un fondo Determinado No, pero es que claro Habría que buscar Background ¿Vale? Es que el background No sé si Poner color buttons Me va a poner este O sea Arroba Color buttons Enter ¿Qué va a pasar? No Es que no me lo pone exactamente igual El problema con los botones Es que tienen un poco No es exactamente lo mismo ¿Vale? Porque Tiene lo del color este Que le sobresale Y ese color No sé de dónde sale Lo siento Pero vamos a Hay que Tengo que revisarlo más a fondo Pero bueno Yo me voy a poner Con él El fondo del frame Por ejemplo El constraint Ahora El Sí Estoy en el fragment primero Sí Aquí sí que El color del fondo Lo estoy definiendo Bueno No lo encuentro Voy a poner background Ok Entonces no lo estoy definiendo aquí Igual en el frame layout Sí Este es Entonces si yo pongo así Enter Ahora cambia a verde El fragment Si ahora ejecuto la aplicación Pues Se va a ver Rojo sobre verde ¿De acuerdo? Y así es como yo Puedo también Definir En la fichera colors Elementos Colores Que se van a reciclar Y repetir En distintos sitios ¿Vale? Y con eso Trabajamos Con los colores En el siguiente Parte Voy a explicar Cómo incorporamos Material Design Para luego utilizarlo En nuestra aplicación Y sería nuestra primera Librería externa Que vamos a utilizar Recomiendo que Prestéis atención ¡Gracias!